Música 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 La PINCOYA La PINCOYA Esta no es una historia que me la haya contado alguien, esta es una historia que yo la viví. Las protagonistas fueron mujeres y algunos pocos jóvenes de acá de La PINCOYA, 183 mujeres y jóvenes, miembros de los talleres artesanales de Conchalí, acompañados por una escultora, la Valentina Uone, y por la hermana Carolina May. Esto parte por ahí por fines de los años 70. En ese tiempo, la cesantía estaba golpeando muy fuertemente a nuestro país, principalmente en las poblaciones de las periferias, de las grandes ciudades. Pero muy especialmente a esto, a los viejos, a los hombres, jefes de hogar, que eran quienes estaban incorporados hasta ese momento en la fuerza laboral. Ellos, que habían aprendido un oficio desde chiquititos y se habían desempeñado siempre en él, resulta que ahora no encontraban pega en ese oficio. Muchos de los viejos la empezaban a pasar bien mal. Se fueron a su casa, esperando un poco que alguien caído del cielo les trajera una oportunidad laboral en ese oficio que realmente dominaban. Sin saber mucho qué otra cosa hacer. Tengo que reconocer que eso nos pasa un poco a los hombres. Cuando nos sacan de nuestro metro cuadrado, del metro cuadrado que nosotros manejamos y dominamos, nos quedamos un poquito inmovilizados, sin saber qué hacer. Diferente del caso de las mujeres. Las mujeres apechugadoras, como son siempre, y capaces de hacer cualquier cosa con tal de levantar a su familia, empezaron entonces, y sabiendo además de que solas no podían hacer nada, empezaron a agruparse, a juntarse con otras, y a partir de las técnicas que habían aprendido desde chiquititas, tejer, coser, bordar, empezaron a elaborar algunos productos agrupados en talleres. A partir de esas técnicas, la vicaría y la Fundación Micio las apoyaba comprándoles algunos de sus productos, parte de su producción. Sin embargo, una parte importante de su producción era bien ahí nomás. Tenemos que decir las cosas como son. La calidad, faltaba, le faltaban algunos conocimientos. Y entonces se empezaron a acumular muchos productos en bodegas invendibles. Algunas partes, los mejorcitos, logramos meterlos en maletas de amigos nuestros que de repente viajaban a Europa o a algún otro país, y gracias a la solidaridad internacional con Chile en ese momento, lograban venderse en el extranjero. Es así entonces como prosperaron arpilleras, tejidos a palillos, suéteres, gorros, guantes, me acuerdo de unas cortinas de macramé, cosas a crochet, etc. Y me acuerdo muy especialmente, y para ilustrarles un poco de lo de la calidad de los productos, de unos peluches que se hacían allá en la Angela Daily. Porque todo esto pasaba en todo este territorio, desde el Barrero, el Angela Daily, el Rosal, por toda la Pincoya, hasta acá arriba, hasta la última hora y el Rodeo. Y en la Angela Daily entonces hacían estos peluches, porque les habían regalado unas pieles de conejo, de conejo silvestre. Y me acuerdo muy bien de unos elefantes que hacían en peluches, que en realidad no parecían elefantes, porque eran peludos, parecían mamús. Y eran feísimos, los bichos más feos del mundo. No se sabía cuál era la cola y cuál era la trompa, entonces uno lo cachaba, ¿para qué lado estaban mirando? Pero además la piel estaba mal curtida, entonces era tiesa, era como dura y erionda. Entonces obviamente nadie iba a comprar estos elefantes o estos mamús de peluche para que sus niños lo tuvieran ahí en la cabecera de la cama. Es así entonces como se vio la necesidad de incorporar otros saberes que complementaran los saberes y las capacidades y las habilidades que tenían las mujeres de los talleres. Y así entonces la hermana Carolina, con el cura párroco de acá, que era un francés, cura Claudio, llamaron a la Valentina y le pidieron que ella, como profesora de arte, pudiera capacitar en diseño, en color, en composición, de modo tal de mejorar la calidad. Y que las ayudara también en su organización. No todas las señoras estaban tan felices con esto de que alguien de afuera viniera a decirles qué cosa debían hacer. Pero se tuvieron que aguantar porque les dijeron, bueno, si ustedes no se capacitan, no les compramos. Y entonces se reunieron alrededor de 15 talleres en ese entonces que hasta ese momento producían más o menos lo mismo, tenían productos muy parecidos. Entonces una primera medida que se tomó fue, no, vamos a dividir la cosa de modo tal de que cada taller produzca algo diferente. La idea era que se complementaran, no que compitieran, que pudieran colaborar y con eso fortalecer una organización de conjunto. Empezó a mejorar la calidad. Y con la mejora de la calidad se pudo acceder a hacer exposiciones, yo me acuerdo en el guete, en la Casa de la Cultura del Parque Metropolitano, y después acceder a locales de venta aquí en Chile. Y me recuerdo que en ese tiempo era el boom de los caracoles y de estos edificios comerciales. Entonces nos conseguíamos los locales más mal ubicados, que les iba a costar más vender a la inmobiliaria, y les decíamos, préstenos esto sin costo, y nosotros aquí les vamos a vitalizar su edificio para que los clientes cuando vengan vean que la cosa se está moviendo. Y ahí estuvimos, me acuerdo, en el Plaza Lion, en el Caracol de los Pájaros, en el propio pueblito de los Domínicos, y así en muchos lugares, digamos, atendidos por las propias mujeres de los talleres. La diversificación de productos significó que las artilleras tomaron muchas formas. Tomaron formas de bolsos, de manteles, de ropa de niños, de ropa de adultos, en fin, se multiplicaron entonces esta técnica aplicada en la belleza de distintos productos. De todo lo que se vendía, el 10% se dejaba para capitalización y también para ayudar las emergencias que alguna mujer estuviera pasando en algún momento en su familia. Pero tal vez lo más notable, creo yo, lo más rescatable, o una de las cosas más rescatables de esta organización, es que todas y cada una de las miembros de los talleres tenían que cumplir una función, un rol que fuera en beneficio del conjunto. Y así se formaron equipos de trabajo para las distintas tareas que había que cumplir y semanal o quincenalmente se reunían las señoras a coordinar sus actividades. Era algo verdaderamente bonito. Este era un tiempo bien difícil, con mucha tristeza, nos pasaban cosas en nuestro país muy duras. y por lo mismo nos planteamos en algún momento conversando con alguna señora que había la necesidad de recobrar el humor, recobrar la alegría en esta organización, porque si no la organización se nos iba a poner mustia y depresiva. Y así también dentro de estos equipos se conformó un equipo de recreación y cultura. Con esto de juntarse cada día o cada semana en sus talleres o en los distintos equipos, los maridos se empezaron a molestar. Y empezaron a decir, hoy estáis saliendo mucho, la casa está patas para arriba, los cabros andan sueltos, y yo llego y la comida no está servida. Entonces, como es la cuestión, ¿sabes que no me gusta mucho esta cosa? Mejor te volvís para acá y dejáis de lesiar con esa piaja. Entonces las señoras muy astutas dijeron, ¿qué hacemos para conquistarlo? ¿Cómo traemos a nuestra familia? Y empezaron a incorporar primero a los niños, en que los dibujos de las artilleras los hacían los cabros chicos, digamos. Y después los incorporaron en que cortaran los pedacitos de género para armar este cuadro de artillera. Y finalmente, a los propios maridos los fueron incorporando también, y me recuerdo que lo hicieron ¡Ah! ¡Se me arranca! En este producto, en esta muñequita o este muñequito, que los hacían de pedacitos de género, y hacían puros muñequitos. Y después las señoras agarraban los muñequitos y los instalaban en la artillera, y eran la gente que hacía las actividades y que le daba vida a la artillera. Con eso algunos maridos entonces empezaron a incorporarse, aprendieron algunos incluso a bordar y a tejer. Claro que lo hacían para callado, que nadie los cachara. Y bueno, algunos otros maridos, en cambio, siguieron manteniéndose en la dura. Y ahí las mujeres se fortalecieron entre sí. Y también levantaron la voz, también golpearon la mesa, y exigieron condiciones más igualitarias. Condiciones donde la cancha estuviera mejor repartida, y las tareas mejor repartidas. Y las familias, sus familias, se fortalecieron con esto. Finalmente los propios maridos agradecieron. Yo estoy claro de que la familia es el núcleo más importante que tenemos nosotros humanos de pertenencia. Sin embargo, no basta. Y muchas veces la familia se transforma también en nuestra propia cárcel. También como una forma de incorporar a las familias, el equipo de recreación y cultura partió en el año 82 con los primeros campamentos de verano. Al principio con condiciones muy precarias, y en lugares medio fomeques, no eran tan atractivos, digamos. Pero poco a poco se fueron organizando, sacando mejor equipamiento con carpas, etc., con distintas acciones organizacionales, y llegamos a lugares mucho más lindos, digamos, a lugares más lejos y en mejores condiciones. Me acuerdo de campamentos en Pichicuy, en Quilimarí, en la boca del río Rapel, etc. Pero ya en el primer campamento de verano, uno de los maridos nos dijo, y podemos llevar una tele, porque justo era en febrero, el periodo donde era el Festival de Viña. Entonces él dijo, a mí me encanta el Festival de Viña, mucha gente de la que va a querer ver el Festival de Viña, ¿por qué no llevamos la tele? Entonces lo juntamos con la señora y lo reflexionamos. Y ellas dijeron, no, porque si llevamos la tele, los cabros van a poner a mirar los monos animados en vez de disfrutar de la naturaleza y aprender de ella. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos nuestro propio festival? No de Viña, sino del campamento de verano. Y con eso partimos con los festivales. Tuvimos mucho éxito. Cada grupo tenía que armar sus propios números, los cabros chicos, las mamás, etc. Fue tan bueno que ese mismo año, en la primavera, organizamos el primer Festival de la Gallina Caguinera, aquí en lo que era la Casa Martin Luther King, donde estuvo el municipio de Huechirada. Este fue un festival glorioso, fantástico. Cada taller tenía que organizar un número y presentarlo, en poesía, en teatro, en canto, en baile, en humor. Me acuerdo de cosas maravillosas, como una coreografía del lago de los cisnes de Chaycosti, Cacha en César, ¿no? Donde estaban señoras bien mayores, algunas bien gorditas, con una malla blanca, impecable, y se habían hecho unos tutús, estos trajecitos, digamos, con cortinas estas de visillos, impecables. Y fue realmente una poesía, al mismo tiempo que nos matábamos de la risa. Fue una cosa linda por ambos lados. Contábamos también con artistas invitados, que eran los cantantes de las micros y los chiquillos que tenían grupos musicales o artísticos en la población. No faltó nunca Ilama, Nacimiento, Nacimiento Antino, me parece que se llamaba en esa época. Ellos hoy día son grupos importantes que han hecho recitales en muchas partes del mundo, pero ahí estaban con nosotros. El Festival de la Gallina Caguinera duró muchos años, no sé ya cuántas versiones tuvo, cada año se hacía, y con un público de 500, 600 personas, siendo un hito realmente en Huachurada. Los talleres artesanales de Conchalí se formalizaron, se constituyeron en una empresa formal, legalmente establecida, y siguieron creciendo y desarrollando. A nosotros, Ligerito, nos dijeron chao pescado, no los necesitamos, váyanse, digamos, y siguieron solas, y siguieron solas con mucha responsabilidad asumiendo su producción, su comercialización, e incluso exportaban en forma directa. Los talleres artesanales de Conchalí hoy día ya no existen. Son una gran pérdida, creo yo, para nuestra comuna y para la Vincolla. Sin embargo, dejaron un legado tremendo en la capacidad organizacional de sus mujeres, en los aprendizajes que hicieron los hijos de estas mujeres, estas madres excepcionales. En las artilleras, que todavía están presentes, que todavía, un rato más va a salir Mercedes Aguilera, que sigue haciendo artillera y sigue enseñando a las nuevas generaciones. Los ingresos que se percibían en realidad eran bastante bajos, pero para esa época donde no había nuestra alternativa, fueron una ayuda muy considerable para muchas familias. Pero tal vez más importante que los ingresos, el aprendizaje, el florecimiento de las mujeres, sacando capacidades insospechadas, poniendo esas capacidades al servicio de los demás y en eso llegando a una plenitud, es tal vez el mayor aprendizaje. Y es así como florecieron la Ruth Godoy, una artista poetisa de marca mayor de acá de la Vincolla. Floreció la Carmen Espinoza, que después llegó a ser abogado, llegó a ser directora ejecutiva del programa Economía del Trabajo. La Carmen Gloria Allende, del taller de coleta, que fue concejal e incluso candidata a alcaldesa. Y bueno, ustedes ya conocieron a la Luzmenia, hoy día concejal y que también estuvo en estos talleres, aunque ella traía carrete de antes. de esa experiencia, de estos talleres, nacieron muchos otros, nacieron talleres en Recoleta, talleres en la zona centro de Santiago, talleres de jóvenes y ese es el cimiento de la Escuela de Formación Profesional en Oficio de la Cristovide acá en Huechuraba. En esta fundación, en los últimos 25 años, se han formado más de 15.000 personas en más de 20 oficios, accediendo a oficios, a trabajos mejor remunerados y trabajos dignos. Hoy día, la Cristovide está abierta a la Pincolla, feliz de recibir a toda la comunidad de la Pincolla, a sus hombres, a sus mujeres, a sus jóvenes, a sus adultos. Los talleres artesanales de Conchalí buscaron satisfacer una necesidad de sobrevivencia que teníamos en ese periodo aquí en la Pincolla. Hoy día, ya esta necesidad de sobrevivencia no está tan presente en algunas de las comunidades. Sin embargo, y bueno, y se nos ha vendido, además, el hecho de que tenemos que desconfiar de todo, desconfiar de las instituciones, desconfiar de todos nosotros. Se nos ha dicho que tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. Sin embargo, siguen habiendo necesidades importantes que sobrepasan por mucho la capacidad individual que tengamos de resolverla. Ustedes saben mejor que yo cuáles son esas necesidades. Yo creo que algunas de ellas acceder a un trabajo digno, acceder a tener un barrio seguro, tranquilo, donde nuestros niños puedan jugar libremente. Cómo enfrentar la delincuencia, el narcotráfico, cómo trastocar esta estigmatización que se ha hecho de la Pincolla. Creemos nosotros que en la enseñanza que nos dejaron los talleres artesanales de Conchalí, hay una pista en el juntarnos, en el organizarnos para enfrentar los problemas que rebasan nuestras capacidades individuales y permitirnos de paso florecer en plenitud a través de crear una Pincolla más linda, más segura, más querida para nosotros y para las generaciones que vienen y así mismo un mundo mejor para las generaciones que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.